Muy buenas a todos, estamos aquí un día más con Valge y vamos a darle aquí cañita a la cosa para hacer un barquito hoy vamos a coger y vamos a hacer el barco y lo vamos a preparar para irnos a por el bosque estamos, a ver, lo tengo en varios sitios conectados, vale lo tengo tanto en el sur, lo tengo en el norte creo que en el norte es lo más cercano, evidentemente por distancia, así que vamos a intentar, si el viento nos es favorable y nos da tiempo, ir a por el bosque bueno, realmente hoy no nos va a dar tiempo ir a por el bosque ya os lo digo, así para empezar, me mello muy arriba el caso es que hoy tenemos que terminar el barco pero no vamos a hacer el barco de tier 1, esta balsita y tal, no, 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 vamos a ir directamente a por el 2 que ya que lo tenemos, pues lo vamos a hacer ¿vale? y para ello necesitamos un montón de cosas, vamos a hacer el carpe, ¿no? el carpo, como se quiera llamar, esto así en rollo vikingo, y el caso es que tenemos madera noble, 30, pieles de ciervo 10, resina, 20, clavos de bronce, 80, y un banco de trabajo, que el banco de trabajo ahora que estoy pensando tener que hacer una de las playas, pero bueno eso ahora iremos después, así que vamos vamos a ir pillando cosas, a ver, madera noble ¿tengo aquí madera noble? no, pero aquí si no, un poquito si, ¿cuánto hemos dicho que es? son 30 vale, vale, tengo, tengo 30 tengo 30, perfecto, aquí tenemos 30 de madera noble, a ver, ¿qué más tenemos? 10 pieles de ciervo venga, esas seguro que las tengo, ¿no? uh, ando canino de pieles de ciervo, voy a tener que coger alguna más, ando canino canino me da, me quedan solo 19, vale más cositas, ¿cuánto de resina? 20 de resina perfecto mía de resina, vamos a pillar los 20 ahí lo tenemos, vale y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? 80 clavos de bronce, esto es lo que más me ha costado porque claro, tiene que hacer el bronce, paseo de cobre ha sido exagerado, pues tengo 87, perfectísimo tenemos aquí los 80 ahí estamos, vale, ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? y un banco de trabajo, vale para eso nos vamos a llevar un poquito de madera esta madera, llevo mucho peso muy bien de peso, ¿no? 273, perfecto tengo algo en la cocina que está cocinando cosillas, no, no algo que reparar antes de irnos no por aquí eh, por aquí un poquito, sí, perfecto pues ahora, vámonos eh, me gustaría hacer un huerto un huerto, perdón, un huerto ya te hemos hecho lo que, un puerto y lo haremos, pero más adelante con calma, ya me entendré un día que tenga tiempo y lo haré el caso es que de aquí plantamos zanahorias estas zanahorias han salido y lo que nos han dejado es convertir esas zanahorias en plantas así que hemos puesto las zanahorias otra vez y tenemos ahí plantitas y esto, pues bueno esto tengo bien ya para aburrir ¿sabéis? esto es una cosa exagerada y tengo que poner todavía más el caso es que necesitamos construir aquí el barco en el agua con lo cual necesito el banco de trabajo que yo creo que lo vamos a poder poner aquí a ver elaboración banco de trabajo aquí, para que nos permita poner bueno, tengo que ponerlo aquí, ¿no? a ver sí vamos a ponerlo aquí para que nos dé para la opción y en un futuro esta playita se convertirá en nuestro embarcadero lo subiremos un poquito para que el rollo del oleaje y demás no se no inunde el embarcadero y ya está y ya lo tenemos ahí bueno, pues a ver madera noble 30 ¿cuánto me he cogido? 29 ¿por qué tengo 29 y no tengo 30? ¿what? ha habido un error gráfico de visión mía en la cual no he cogido 30 ¿he cogido 29? o es que me ha gastado uno de madera noble para hacer ese tipo de construcción no creo, ¿no? bueno, vamos a coger más espera escucha, esto esto te lo soluciono yo rápidamente toma dime dime ahora que no tienes madera noble para hacer esto por cierto mirar como han crecido todos los árboles que estuvimos plantando de hecho ya he estado talando un montón de ellos y había otros que me decían que no podían crecer porque porque no tenían hueco cortina en espacio no sé si habrá alguno aquí porque estuve talando no, tiene pinta de que ya todos más o menos han crecido exagerado exagerado o sea que ya tengo maderita aquí cerquita que es una cosa brutal esta y mira y la de encima la de pino vale, la de la noble aquí o sea la de la noble la otra la redonda está buenísimo buenísimo escucha el bosque al lado de casa una cosa espectacular bueno vamos con el barquito que si no luego nos enrollamos con movidas historias y demás vale quieto, quieto, quieto te metas tanto en el agua a ver a ver saca barquito le vamos a poner el barquito es grandecito eh me mola, me mola, me mola vamos a ponerlo tal que aquí ahí estamos a ver no es el más grande pero pero de momento me vale ok, ok vale pues ahora lo que yo necesito hacer a este barco es básicamente unos cofrecitos ¿no? ¿puedo hacerle cofrecitos o no puedo hacerle cofrecitos al barco? ¿no puedo ponerle cofres a este barco? a ver un cofrecito aunque sea aquí posición no válida posición no válida no puedo ponerle cofres al barco en serio una cama o algo nada una mesita no puedo ponerle barcos escucha a estoraje ah vale viene con un estoraje pequeñito este barco mmm bueno pues tenía en mi mente había que ponerle cosillas y demás pero bueno ¿qué madera tenemos? 33 bueno lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí el tema del barco y y pues escucha lo vamos a explorar mira 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 están creciendo esto mira plantas la semilla de zanahoria te da zanahoria a su vez es de zanahoria la planta para que salga la propia planta y una vez que salga la planta nos va a dar veis que tengo cero semillas una semilla no no tres no tres semillas vale 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 esto si esto si vale entonces yo ahora espera me pongo esto aquí el 7 me pongo a plantar zanahorias en esta parte y voy a tener las zanahorias ¿cuántas tengo? a dos me faltan vale las zanahorias por aquí o sea las semillas en esta zona las zanahorias en sí en esta otra zona y las plantas en esta zona perfecto perfecto y va a tener las tres estaciones de lo que vienen a ser las zanahorias una cosa exagerada y entre zanahorias y miel voy a tener una burrada exagerada de comida de hecho nos desbloqueó el coger las zanahorias me desbloqueó una receta que es esta la de setas y zanahorias o sea que si me guardo un poquito las setas ojito eh que podemos ahí darle chicha al tema voy a cerrar aquí a ver que me llevo ya la azada la vamos a dejar aquí a ver mira pero vamos a dejarlo aquí abajo voy a dejar la azada y este pico vale con llevar un pico y luego se me rompe pues ya volveremos voy a dejar la madera noble tal que aquí eso es la otra madera que no me sería el nombre el núcleo de madera vale y me voy a llevar esto y con esto nos vamos a ir ya está exploración se ha convertido en solo construir un barco y prepararlo para el viaje a irnos a explorar directamente el viento es 50 50 a favor así que bueno pues vamos a ir del tirón pues nada lo convertimos en un viaje de exploración el de hoy destino el sabio hop buenísima aquí donde está el timón aquí vale bueno el barco por si no lo sabéis tiene tres fases tú puedes girar el timón de derecha a izquierda y luego veis estas rayitas que tenemos justo aquí que bueno pues depende del ritmo de velocidad que tú quieras pues ahí lo tienes ok 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 a la derecha encima mía justo veis el rollo del viento que si ponéis la zona negra del mapita o sea del mapita zona negra del círculo justo para donde enfoca el viento pues es una cosa espectacular y vas a ir deprisa no lo siguiente ahora si no hay viento es un poco f pero bueno vale vale calma 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 vamos haciendo ss eh un poco se habla de las ss que vamos haciendo yo puedo dejar esto así y levantarme si 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 voy a agarrarme porque este como venga oleaje o algo vamos a flipar sabes vámonos al abordaje en busca de nuevas islas uuuh juhu madre mía vale voy a mirar por donde vamos que esto se me va sabes estamos en el océano ay dios mio que miedito sabéis que en el océano hay bichos no vale eh gira anda caraca gira gira un poquito gira un poquito que que lo mismo nos desviamos del tema sabes ahí ahí a ver a ver a ver a ver hay que jugar con el viento hay que jugar con el viento perfecto ahí ahí estamos ahí ahí con calma ahí eso es vamos a controlar el mar que no me pido ni un pelo vale en esta dirección vamos guay no si además ya estoy viendo tierra a la vista que de hecho creo que que mi isla por esa zona del fondo que tenemos allí si no comunica medio medio eh esta yo creo que esta esquina de aquí si no se comunican le va a faltar poco fíjate lo que te digo si 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 ahí hay un pequeño estrecho que lo mismo mmm se le puede sacar salsita a eso hacemos una especie de puente o algo similar y ojito con eso eh bueno ya puedes comer algo más pues venga vamos a comer algo más ahí estamos ¿me he traído miel? no es lo que más tienes pero te la has traído no pues eso se nos ha puesto el viento en contra pero no pasa nada quitamos la vela de hecho si pongo la vela ahora y hacemos así una especie de de que voy con lo que voy pero no voy así vamos avanzando o no bueno vamos a quitar la vela ya hemos llegado ojo eh ojo donde hemos llegado niño venga despacito ahora no nos carguemos el barco que luego tenemos que volver si no uff tendríamos que hacer aquí una base vale por cierto importante me tenía que haber traído para construir un portal y no lo he hecho pero bueno nuestra primera incursión ha sido un poco así vale tenemos pececillos por cierto los pececillos a ver si claro es que tengo que buscar el mercader pero bueno vale yo creo que aquí ya vale ¿no? quieto so 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 vale perfecto también hemos llegado de noche no es una buena hora del día pero bueno vamos a limpiar la zona lo primero estamos en nueva isla bueno 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 venga ahí algo de comer venga aquí también hay sucios grises de estos o sea que no hemos cambiado mucho el bioma ok ok me he dado la vuelta entera a esta pequeña isla que yo pensé que iba a ser más grande pero resulta que no y bueno pues básicamente es un bioma igual que el nuestro es un desplanicie y ya estaría o sea que es que no hay mucho más no había nada en particular o sea esto es una buena isla en la cual tú te puedes coger esquilmarlo todo plantar lo que tú quieras y hacerte tu propia isla ya en condiciones o sea isla de rico sabes de a tope con la isla así que nada vamos a la siguiente isla pues que será un poquito más arriba cierra la vista de hecho tenemos de hecho tenemos un spawn ahí no sé de qué tipo será si será de esqueletos o de sucio grises o saber de qué pero tenemos un spawn ahí en una islita pequeña ojo que ahí se puede ir a farmear experiencia como si hubiese un mañana experiencia de arma experiencia de lo que sea vale seguimos avanzando tenemos tres ciervos en otra isla aquí apartados de la vida ok ok vale seguimos entre islas estamos llegando yo no sé si será la isla final o no en la que nos encontraremos al próximo box o no pero bueno aquí tenemos tres ciervos que muy lejos no pueden ir con lo cual yo creo que desde aquí incluso oye no necesitamos ojo tres ciervos que que han aparecido acompañados eh unos ucio grises de estos escucha poco se habla o voy haciendo voy haciendo drifting con el barco eso si la esta esta complicada la entradita eh hemos venido por el lado mas complicado yo creo no pasa nada que somos somos profesionales los profesionales hacen estas cosas si hay que meterse entre rocas nos metemos entre rocas mientras que no me quede sin barco todo va bien uuuh venga crack que lo mismo paro por aquí ¿sabéis? calma 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 so 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 compadre so compadre so su que como se meta aquí el colega la que nos da espina ¿sabéis? vale 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 vamos a dejar aquí el barquito ¿sabéis? vale sí déjalo déjalo aquí el barco déjalo aquí no se mueve ¿no? se sigue moviendo el barco ¿por qué te sigues moviendo barco? ahí neutro no vayas para ningún lado eso es eso es bueno el barco no quiere parar ¿eh? el barco no quiere parar vamos a ponerlo así de costado en plan huidita como venga mira como huele el troll como me huele venga ahora para abajo no te vayas barco no te vayas que la liamos vale tengo aquí al lado lo del sabio pero antes tenemos que encargarnos de un pequeño troll vamos a ir en silencio si no me ve soy capaz de quitarle la mitad de la vida al troll antes de que pestañe adiós aquí no atacas loco estás enfurecido embravecido porque sí algo se ha cargado también te lo digo aquí tenemos una cueva o algo parece una cuevita creo que me ha visto ¿verdad? ¿me ha visto? ¿me ha visto? sí sí que me ha visto sí pero bueno troll que acabamos de vernos vale calma calma troll calma que no tengo mucha estamina eso es calma que acabo de venir estoy cansado vengo de un largo viaje vale vale con calma vamos a hacer una cosa esto no lo esperabais ¿eh? pero vale tengo que calcular mejor el ataque ahí no no me han quitado la estamina bueno 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 que se me complica que se me complica esto es un gran contratiempo para mí ni TP ni portal ni cama ni spawn ay dios mío la 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 aparezco en mi casa sin barco y todo está a tomar por saco la 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 ¿qué hago ahora? se me acaba de complicar la 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 vale eeeh Cerditos, ¿cómo vais? ¿Vais bien, no? ¿Qué tal, mis jabalís? Parecen tener hambre, pues no será porque no tengáis comida Cracks También no se la comen, ¿no? Eh, bueno, saben La, 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 la Y empieza a llover Bueno, pues A ver, ¿cómo decirlo? Yo me voy a quedar aquí tranquilamente ¿Sabes? Por no tener un Por no explotar de ir ahora mismo Por no haber sido consciente del peligro Donde nos metíamos Ir sin portal y sin nada Y voy a hacer lo siguiente Me voy a hacer una bolsita cutre Voy a ir hasta allí Y el siguiente episodio, pues ya lo continuamos desde allí ¿Vale? Porque dices, planta las semillas No puedo Vale, no puedo No tengo azada Todo, todo me lo he llevado para allá Lo vamos a dejar por aquí Voy a respirar hondo unos 48 días Y nos vemos en el próximo Espero Eh Ahí Ya Contra el boss Ya directamente iré contra el boss O no, no lo sé Bueno, el caso es que Que lo dejo Que lo dejo ¡Oh, Dios mío! La casa me ha liado ¿Qué es? ¿Pero por qué?